Apostasía colectiva tiene que ver con esta renuncia a la religión y esta campaña que se está realizando y que surgió luego de la campaña de la despenalización del aborto con los pañuelos naranjas también incluso, ¿no? Exacto, separar iglesia de Estado, el lema dice Iglesia de Estado, asuntos separados y lo simboliza este pañuelo naranja. Muchas mujeres jóvenes que militan en el movimiento feminista decidieron hacer este trámite de apostasía. La Iglesia te puede excomulgar y es una decisión de la Iglesia separarte por algún motivo. Ahora, cuando vos querés separarte, tenés que hacer este trámite de apostasía que empieza con una carta al obispo de tu región. Tras el debate por la legalización del aborto y las denuncias de interferencia de la religión en la decisión de los senadores, Rosario se prepara para la segunda apostasía colectiva, el trámite para dejar de ser parte de la Iglesia católica. Los organizadores sostienen que muchos fieles no quieren serlo y se puede renunciar a ello. Se viene la segunda apostasía colectiva, nosotros la estamos difundiendo por nuestras redes, todavía no tenemos exactamente cuáles van a ser los puntos donde vamos a recibir los papeles, pero nos pueden seguir en Estado laico ya a Rosario y ahí lo vamos a estar comunicando. La apostasía es un trámite por el cual cada persona bautizada o confirmada o que haya pertenecido en algún momento a la Iglesia católica, deja de pertenecer a la Iglesia católica, apostólica romana en realidad, porque de la Iglesia católica tenés diferentes ramas. La rama a la cual nosotros estamos abarcando hoy es la Iglesia católica apostólica romana, que es la que tiene estos subsidios por parte del Estado. Los argumentos se basan en la cantidad de dinero que otorga el Estado Nacional a la Iglesia, proporcional a la cantidad de fieles en todo el país. Para la Iglesia toda persona bautizada es una persona creyente en su fe. Y utiliza esta estadística que es aproximadamente un 90% de los argentinos que están bautizados para seguir teniendo subvenciones por parte del Estado. Nosotros lo que proponemos con nuestra campaña es que deje de pasar eso. Actualmente los obispos y arzobispos tienen un sueldo de alrededor de 40 a 50 mil pesos que escala con el sueldo de un juez de primera instancia. Y bueno, a nosotros nos parece que como todas las otras fes, como es el judaísmo, como es el islamismo, que no tiene ningún tipo de subvención por parte del Estado, el cristianismo tendría que tampoco tener ningún tipo de subvención. Quienes quieran apostatar solo deben comunicarse a través de las redes sociales con Apostasía Ya Rosario. Principalmente nosotros estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, Estado Laico Ya Rosario. La apostasía no se hace en cualquier iglesia, se hace solamente en el arzobispado que queda España, Córdoba, esquina de España, porque si vos vas a tu iglesia o a tu parroquia donde vos te bautizaste te van a decir que ahí no lo hacen porque es un trámite que lo hace, digamos, esa institución que tiene jurisdicción sobre todas las parroquias. Pero hago mucho hincapié de que vayan, si lo van a hacer, que lo vayan a hacer al lugar correspondiente.